Hoy me vuelvo a derrumbar entre tristes lágrimas de soledad De tabismos y oscuridad, mi mirada perdida, ve tu cucha Y sé que ya no escuchas mis palabras, ni mi aliento, ni duermes en mi sábanas La nostalgia ya no es arbitraria porque hoy disparó directo a mi alma Ya no tocaremos juntos los cielos, ya no podremos cumplir nuestros sueños Ya no dormiré junto a mi perro y ya no, ya no estaré completo Ya no venceremos más al tiempo, ya no acariciaré ese pelaje perfecto Ya no dormiré, viviré del recuerdo y ya no, ya no, ya no estaré completo Ya no estaré completo Mis heridas ya no sangran, llevo mucha sangre derramada La vida es una mierda, flor de cagada Te da las cosas más bonitas del mundo, luego te las sacas sin previo aviso El mundo es injusto, acaso a nadie le gustó, porque todo debe ser tan duro Hoy, te fuiste al otro mundo Siempre estarás en mi corazón, aunque no estés más al lado mío Siempre serás el conquistador, que me conquistó con amor puro Cambiaría mi existencia por la tuya, nunca te rendía Siempre dabas lucha, eras un gladiador Mi alma gemela era mi vida y hoy Ya no estás más acá Y se desgarra mi alma Amigo Jack, hoy 25 de julio del 2016 Te fuiste para no volver Espero estés bien y perdóname Por no haber estado junto a ti cuando partiste Perdóname Acá yo y tus hermanas te extrañen Besos de amor Cuídate, ya no tocaremos junto los cielos Ya no podremos cumplir nuestros sueños Ya no dormiré junto a mi perro Y ya no, ya no estaré completo Ya no venceremos más al tiempo Ya no acariciaré ese pelaje perfecto Ya no dormiré, viviré de recuerdo Y ya no, ya no, ya no estaré completo Ya no venceremos más al tiempo Ya no, ya no, ya no estaré completo Ya no podremos cumplir nuestros sueños Ya no dormiré junto a mi perro Y ya no, ya no estaré completo Ya no venceremos más al tiempo Ya no acariciaré ese pelaje perfecto Ya no dormiré, viviré de recuerdo Y ya no, ya no, ya no estaré completo Que descanses en paz Ya acostó Ferreira